La seguridad y la tranquilidad de la población constituye un tema prioritario que debe ser abordado desde todas sus aristas, incluida la concerniente a la implementación de protocolos para actuar en casos de desastre natural. Hoy, gracias a la prevención de riesgos y a una coordinación efectiva, nuestro Sistema Nacional de Protección Civil es un mecanismo que ha privilegiado y ha permitido salvar miles de vidas y salvaguardar su patrimonio. Compartimos la preocupación de la diputada proponente, quien señala que en los últimos 17 años se han presentado diversas etapas efusivas y explosivas asociadas con el crecimiento, destrucción de domos. Por ello es propicio el exhorto planteado, pues si bien es cierto que las autoridades responsables se conducen con legalidad, oportunidad y sensibilidad, también lo es que la seguridad e integridad de la población nos constriñe en la obligación de fortalecer y ampliar las medidas concernientes.